jajam en. Hola, hola, chicos... Y vamos... La otra parte de este juego... Le voy a bajar un poco el volumen pero creo que está bastante fuerte. Música por favor. Ahí esta. Va a apagar el tir constante De que me queme. Y vamos con... el día 4 de marvel vs caucón, esta vez vamos a coger el team ágil un team rápido vámonos ah toma au aaaay que regón, un chinchido cambio ajá a ver, espera un segundo, voy a arreglar algo, espera un segundo a ver si nimbucandio nimbucandio ahora vamos contra War Machine y Morrigan ouch 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 por eso no estaba haciendo videos estaba enfermo, muy enfermo ouch 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 ¡Sagin! ¡Au! ¡Venua Urodoros! ¡Sagin! Toma ¡Auch! Cambio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ouch! Adiós. ¡Te odio, Kim! Toma. ¡Auch! ¿El verdadero Bionicarm? ¡Auch! ¡Auch! ¿Y dónde se fueron? ¡WTF! ¡WTF! ¿Qué mierda fue eso? Santo Dios. ¡Auch! 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 ¡¡Yaa! ¡Auch! ¡Yaa! ¡Hey! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad no me gusta hablar mucho mientras juego juegos de pelea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda es la! ¡Anda es la! ¡Osloat! ¡Ay, ay, ay, ay! Michelle O'Hard, excelente. Ay, Osloat es demasiado poderoso para... Yo también me equivoqué el botón. No voy a lamsure de los perros. P Ei, fai con personal. Fai con personalết. ¡Awj! Adios. Odio cuando Osloat hace... esto. ¡NOOOOOO! ¿Listo? solamente lo hace cuando ¡Ay demonio! Parece que voy a perder de nuevo ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Igual me llegó! ¡Ay! ¿Cómo me llegó? ¡Demonios! ¡Eso no tiene sentido! ¡YES! ¡Ahh! ¡Leviel 2! ¡Ahh! ¡Ontra! ¡Ven! ¡Si! ¡Es ágil! ¡Pero no poderoso! ¡El Team! ¡Mmm! ¡Selector! ¡Dragon! ¡Infix! ¡Nada! Con Psylon ya cambia la guana ¡Con los 3 más fuerte que puedes tirar aquí contra Onslaut Othon! ¡Fuertes! ¡Ah, ya! ¿Qué? ¡Que te pudran! ¡Come on! ¡Ven a mí! ¡Woohoo! ¡Mejor! ¡Muere! Y ahora sí, lo voy a hacer cagar Ya, observa a mi poderoso mano No hay nadie ¿Pero eso? ¡Ajajajaj! Que choque Cambio Hmm ¡Ajajaj! ¡Oh! ¡Habar! ¡No! ¡No! ¡Bien! Todo queda en manos de Shraddard ¡Ajajajaj! Uroboros gana Ya, con esto terminamos La verdad Que perdí mucho Porque no sé jugar bien con Wolverine Pero son cosas que pasan Bueno, los vamos a dejar hasta aquí Me voy despidiendo desde ahora chicos Yo soy Kotogunuro y desde aquí les digo adiós Nos vemos la próxima semana con más Fighting Weekend Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!